¡Hola amigos! Hoy les invito a preparar este delicioso Cordon Bleu. Por favor, quédense con nosotros. Bueno, para esta receta vamos a utilizar una pechuga de 750 gramos, queso, huevo, jamón, miga de pan, harina de trigo, medio vaso de agua, aceite abundante, vinagre blanco, azúcar, mostaza, pimienta y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es deshuesar nuestra pechuga. Para este paso realizamos dos incisiones laterales, con mucho cuidado, y luego jalamos el hueso. Vamos a quitar los muslitos que nos sobran y partimos en dos nuestra pechuga. Muy bien, ahora vamos a utilizar el cuchillo pequeño para hacer una incisión en la mitad de la pechuga. Con mucho cuidado. Este paso lo pueden hacer despacio, no hay ningún afán, no se van a cortar. Y ahora introducimos el jamón y el queso. Como pueden ver, hay dentro de suavecito, no hay necesidad de hacerle ningún tipo de fuerza. Bueno, nuestras pechugas están listas, ahora vamos a colocarle un poco de sal. Y pimienta. Bien, ahora vamos a preparar nuestro batido con el harina, medio vasito de harina, sal y pimienta, unas tres pizcas de sal. Añadimos el huevo. Y el agua. Matimos fuertemente hasta que nos quede una mezcla homogénea. Y ahora en nuestro sartén colocamos abundante aceite. Recuerden que tienen que tapar los filetes para que nos queden bien cocinados. Y a una temperatura de 350 grados aproximadamente. Muy bien, sumergimos nuestras pechugas en nuestro batido y luego las lanzamos a la miga de pan. Ahora debemos asegurarnos que toda nuestra pechuga quede cubierta con la miga de pan. Con mucho cuidado sin espicharla suavemente por todos lados. Y la colocamos en nuestro aceite caliente. Muy bien, después de dos minutos le vamos a dar la vuelta para que no se me vaya a quemar. Y después de otros dos minutos le damos nuevamente la vuelta. En total son seis minutos que tiene de cocción la pechuga. Ok, nuestras pechugas ya están. Entonces vamos a proceder a colocarlas en un recipiente con unas servilleticas para que escorran el exceso de aceite. No se preocupen si el aceite les queda oscuro porque realmente la miga de pan quema mucho el aceite. Ahora vamos con nuestra vinagreta. Entonces vamos a colocar el azúcar, media cucharadita de vinagre, una cucharada de mostaza. Y un poquito de agua. El agua la colocamos a nuestro gusto. Lo que estamos buscando es que nos quede una vinagreta con cuerpo suave. Vamos a añadir un poquito más de azúcar. Y ya está nuestro filete. Pues vamos a partirlo. Vamos a revisar que sí esté bien hecho y como podemos darnos cuenta, ya está lo jugoso. No hay ninguna parte rosada. Entonces vamos a emplatar. Colocamos un espejo de vinagreta. Agomodamos nuestros filéticos. Bueno, como podemos ver, este no es el resultado final. Vamos a ver cómo está por dentro. Como podemos dar cuenta, está completamente cocinado. Delicioso en su término, jugoso. Y nada más, delicioso. Los invito a que lo preparan en sus casas. Por favor, sigan nuestra receta si les gusta. Denle like. Prepárenselo a sus familiares. Párenla rico. ¡Párenla rico. ¡Gracias! Gracias por ver el video